... Solicito la presencia del regidor Ángel Ascona, quien presidirá esta honorable sesión de cabildo. Para dar inicio a la sesión extraordinaria y solemne de cabildo, se procede a dar el seguimiento al pase de lista. Al momento de escuchar su cargo y nombre, sírvase a levantar la mano. Presidenta Municipal, Química Marisol Cruz García. Síndico Municipal, Lic. Eliberto Ramírez Torres. Regidora de Cultura y Deporte, Dulce Campos Sánchez. Regidor de Obras y Desarrollo Urbano, Jorge Jesús Leonel Rebollar Mier. Regidora de Industria y Comercio, María del Pilar Robles Villafán. Regidora de Bienestar Social y Equidad de Género, Rosalía Anaya Rosas. Regidora de Juventud y Emprendimiento, Nati Vélez Cortés. Regidora de Ecología, Movilidad y Medio Ambiente, Estevini Guillermina Fernández Lozada. Regidor de Gobernación y Transparencia, Rufino Maldonado Hernández. Regidora de Salud, Claudia Gámez Carranco. Regidor de Hacienda y Patrimonio, Héctor Rosales Castillo. Regidor de Desarrollo Agropecuario, Ángel Ascona Rodríguez. Con fundamento en el capítulo quinto, sección cuarta de la Ley Orgánica Municipal, comprobando la asistencia de mayoría del cabildo, se declara la existencia de corum legal. En el municipio de Tecamachalco de Guerrero, del Estado de Puebla, siendo las 12.40 horas del día 2 de octubre del 2019, se encuentran reunidos en la Cancha de Usos Múltiples Municipal, declarado recinto oficial, como establece el artículo 74 de la Ley Orgánica Municipal, los miembros edilicios que conforman el Honorable Ayuntamiento Municipal de Tecamachalco, Puebla, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria pública y solemne de cabildo. Solicito a todos los presentes ponerse de pie, descubrirse la cabeza y permanecer en posición de firmes. La patria es primero, nos lo recuerda el caudillo Vicente Guerrero. Por ello, hoy recibamos a nuestra bandera tricolor, con el respeto que se merece bajo los acordes de la banda de guerra. La patria es primero, nos lo recuerda el caudillo Vicente Guerrero. La patria es primero, nos lo recuerda el caudillo Vicente Guerrero. Mexicanos al grito de guerra, es un llamado a estar en lucha constante por la paz. Por ello, hoy entonamos nuestro himno nacional mexicano. La patria es primero, nos lo recuerda el caudillo Vicente Guerrero. ¡Gracias por ver el video! 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 Muchas gracias al rector de nuestra universidad, de Nemérito Universidad Autónoma de Puebla, que en representación viene nuestro amigo Julio Galindo. Un abrazo fraterno para nuestro rector. Nuestra rectora de la Universidad Tecnológica, bienvenida Karina. Al director de la Escuela de Medicina Veterinaria, bienvenido maestro. A las presidentas del DIF, bienvenidos todos. Asociaciones civiles, asociaciones agropecuarias, historiadores. Al Comité de la Ciudad del Aprendizaje, bienvenidos todos. Maestras, maestros, los verdaderos transformadores de México y de cada rincón. Bienvenidos compañeros maestros. Las asociaciones agropecuarias, por supuesto. Bienvenidos compañero Ubaldo, bienvenidos Lezama. Presidentes auxiliares de Santa Rosa, amigos de San Mateo Tlaispán, Tapurísima y por supuesto de Alceseca. Bienvenidos presidentes auxiliares. A los inspectores, jueces de paz, comités de padres de familia, comités de vecinos vigilantes. Bienvenidos todas y todos. Hoy, 2 de octubre, es una fecha muy importante. Es una fecha que está marcada en la historia, que nos recuerda a aquellos jóvenes que fueron los protagonistas de una de las transformaciones más importantes del país. Esos fantasmas que antes solo eran voces reclamando derechos y hoy son visibles a través de los programas federales impulsado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Los que me conocen saben que para mí el 2 de octubre no se olvida. Sí es de lucha combativa, pero todavía nos faltan 43. Esto nos recuerda precisamente a todos estos jóvenes. y también nos lleva a la reflexión de cómo queremos ser recordados. Y es aquí en donde nosotros tenemos que reflexionar como gobierno y sostener este paso fuerte para que seamos recordados como un gobierno que ayudó a los que más lo necesitan. Las exigencias contra la corrupción, la falta de transparencia, la inseguridad, la escasez de agua, la falta de apoyo a todos los productores, este gran abandono del campo, son todas estas las grandes necesidades de nuestro municipio. Por eso, en nuestro Plan Municipal de Desarrollo, nosotros planteamos estos problemas. Sin embargo, ninguno de ellos puede funcionar si no hay comunicación y voluntad de todos para reconocer la realidad. Sabemos del gran divorcio que estaba tan marcado entre el gobierno y la ciudadanía, entre los empresarios, entre las organizaciones civiles, todos separados. Todo esto representó un gran reto en un inicio para poder generar confianza y emprender juntos el camino para lograr el bienestar y trabajar juntos por el bienestar con paz y desarrollo. La participación ciudadana sabemos que es el centro motor para la transformación. Comprender la importancia de prevenir la violencia, reconociendo, entendiendo y comprendiendo que cuando un niño o una niña nacen, no nace violento, sino que la violencia se genera a partir de los patrones que se muestran en los hogares. Ahí está la otra pregunta. ¿Qué nos falta hacer? ¿A qué estamos comprometidos? Y lo más importante, lo más importante es qué legado heredaremos a los tecamachalquenses. Por eso, nos basamos en un modelo de bienestar integral de acuerdo con el Plan Estatal y Nacional de Desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenibles que están establecidos en los acuerdos de la ONU dentro de la Agenda 2030. Es por eso que uno de los primeros grandes logros que tenemos como municipio en este primer año es haber obtenido el nombramiento de Ciudad del Aprendizaje reconocida por la UNESCO y estar también entre los fundadores de esta gran red nacional de ciudades del aprendizaje. Déjenme decirle que cada año la UNESCO solamente le da esta nominación a tres estados de este país. De más de 2.700 municipios del país, Tecamachalco obtuvo este nombramiento. Ese es un gran logro. Y es un logro de los ciudadanos y de ciudadanas con iniciativa. Atrevernos a hacer cosas diferentes sabemos que nos va a dar resultados diferentes. Por eso, nuestro Plan Municipal de Desarrollo tiene como meta generar el bienestar integral y la apuesta a cuatro ejes primordiales. Seguridad y tranquilidad, buen gobierno y transparencia, gestión productiva, bienestar y desarrollo social. Todos ellos promueven exactamente los valores del respeto, igualdad, inclusión, voluntad, colaboración, disciplina, honestidad y transparencia. Valores fundamentales para que la ciudadanía llegue a un bienestar, pero sobre todo que sea real y que pueda convivir en paz. En el eje uno de seguridad y tranquilidad, todos sabemos lo que está pasando en Tecamachalco. Todos sabemos cómo vivimos aquí en Tecamachalco y aunque tenemos mucho optimismo, no podemos ocultar tampoco la realidad. Es terrible y se reconoce el miedo de nuestros niños, de nuestras niñas, cuando escuchan balaceras y se tienen que ir al suelo. La intranquilidad de los padres de familia, la incertidumbre de los comerciantes y de las comunidades, todo eso lo hemos vivido y lo hemos sufrido juntos. Por eso, uno de los grandes retos es recuperar la confianza en el bando de policía. Hoy no cualquiera quiere ser policía, de verdad. Pero ellos también sabemos que arriesgan su vida por protegernos. Pero ellos también, igual que nosotros, igual que nosotros, tienen familia y necesidades. Por eso, una de las primeras acciones que tuvo bien este cabildo fue el de mejorar los salarios, de dotarlos de uniformes, de cascos, de chalecos antibalas, de transporte y radiocomunicación. Le apostamos también a la capacitación, por supuesto, y a la evaluación. Hoy tenemos más de 120 policías y de ellos tenemos 39 ya que cuentan el CUIP. La inversión que hemos destinado a este rubro hasta este momento es de más de 20 millones. Fortamón solamente nos pide en los reglamentos que invirtiéramos 10 millones. Nosotros llevamos más del doble en este rubro. Debo decirles que no contamos lo del alumbrado público aún, pero también quedan pendientes una de las cuestiones a mi gobernador que es exactamente la autorización para la adquisición del armamento que está solicitado. Yo sé que hoy nuestro amigo gobernador Miguel Barbosa Huerta no requiere de tantos protocolos. Por eso sabe él que Tecamachalco siempre va a estar listo y dispuesto para las indicaciones gobernador. Hoy fraternalmente la bienvenida a través del trabajo y de su ejemplo se la damos todos los de Tecamachalco. Muchas gracias gobernador. Nuestro gobernador quiere hechos y por eso va a venir a inaugurar en unos días el Centro Integral de Emergencia y Fiscalización que tiene como objetivo albergar todas estas áreas de seguridad. Estas áreas que tienen que ver con dignificar los espacios para los que sirven a la ciudadanía. Pero si bien es cierto hoy ya tendríamos policías, tenemos capacitación pero nos faltan más acciones y en este sentido una de ellas tiene que ver con la comunicación. la comunicación tiene que ver exactamente porque hoy la ciudadanía dice Marisol pero si allá hay policías ¿por qué cuando van a atender mi tema se dan la vuelta? ¿Por qué cuando yo lo solicito no llegan? Y esto quiere decir que tenemos que eficientar todos estos servicios. Hoy aplicamos precisamente la contratación de una aplicación para toda la ciudadanía en una plataforma amigable para que los que van a requerir de este apoyo si le pido por favor si me puede poner gracias muy amable gracias Hoy la presidenta va a saber en tiempo real en dónde está ubicada cada una de las patrullas en dónde está protección civil en dónde están los camiones de basura en qué lugar se encuentra cada una de las unidades de este ayuntamiento Esta aplicación va a servir para que cualquier ciudadano que requiera la ayuda llegue lo más rápido posible Es como algo que conocemos por ahí que de los que usamos Uber este es un Uber de seguridad Esto va a ayudar que el policía más cercano llegue pero que además sepa a quién va a dar el servicio Otra de las acciones es la contratación de un sistema de videovigilancia Tenemos cámaras en el CERI pero no son suficientes Por eso también les anunciamos la instalación de más de 263 cámaras en el municipio La primera preocupación que tenemos es en nuestras escuelas Por eso hoy 114 escuelas privadas y públicas van a contar con este servicio Este servicio es fundamental para generar la tranquilidad y que esta fuerza pública sepa en dónde están cada una de las personas que están para ser atendidas Este ejemplo que tenemos precisamente marca los puntos que van a ser estratégicos para que todas las escuelas estén seguras Hoy ninguna escuela se va a quedar sin seguridad pública Eso lo blindamos también nosotros Hace unos días nuestro gobernador nos invitó a la instalación de los comités de disciplina Escuchamos con mucha atención el mensaje de su esposa gobernador de nuestra amiga Chayito Un saludo fraterno también para ella Ella fue muy clara Nos pidió que hiciéramos políticas públicas no solamente para los productores o para los empresarios Nos pidió que volteáramos a ver a los niños y a las niñas Si nosotros decimos que ahí se genera la violencia que desde ahí se preparan estas cuestiones de imitar prácticas que no son sanas Entonces nos pidió que volteáramos a ver los espacios públicos como por ejemplo Por eso les comparto que vamos a invertir más de 8 millones de pesos para la rehabilitación con el equipamiento que van a ser de 27 parques infantiles en las comunidades Ejemplos como esos juegos que tenemos ahí a la izquierda se van a llevar a 27 comunidades de aquí de Tecamachalco Hoy nuestros niños y nuestras niñas estarán disfrutando junto a sus familias sus abuelos y obviamente sus amigos estos espacios públicos Debo informar Gobernador que se sostuvieron reuniones con los empresarios Estas definitivamente son las que más nos inspiraron porque los representantes de las empresas en lugar de venir a reclamar por seguridad nos preguntaron en qué le podemos ayudar Presidenta y eso eso es digno de aplaudirse por eso les pido un fuerte aplauso a todas las empresas que están ayudando a Tecamachalco gracias gracias por los empleos que dan aquí con esto con esto con esto gobernador los empresarios y comerciantes son leales en Tecamachalco son fuentes de trabajo hoy la instalación de empresas y demás empresas en comercios es tangible las cortinas las cortinas de nuestros comercios no se cierran al contrario se abren por eso les reitero mi gratitud y apoyo y como muestra y compromiso de las mesas de trabajo anunciamos a los empresarios la instalación del servicio de grúas municipales porque hoy los empresarios que sufren del daño por el daño gracias por el daño del robo de autotransportes como dicen por ahí les sale más caro el caldo que las albóndigas así es de que ahí está compromiso también con ustedes ya no habrá más abruzos en eso aquí quiero abrir un paréntesis por favor y lo digo con humildad solos y solas no vamos a poder recuperar la tranquilidad del municipio por eso especialmente agradezco a nuestro gobernador por la firmeza la firmeza en sus decisiones como él lo decía en campaña de agarrar al toro por los cuernos hoy la ayuda de las fuerzas federales a través de la Guardia Nacional y la Policía Federal son invaluables y obviamente lo agradecemos mucho pero hoy es importante resaltar que las corporaciones policiales del estado se están saneando todo lleva un tiempo lo sabemos debo decirle que sus indicaciones se están cumpliendo señor gobernador el secretario de seguridad pública del estado a quien usted le indicó todos estos cambios es un nombre de palabra y de acción esto implica que la estrategia de seguridad gobernador si está funcionando en Tecamachalco estamos más tranquila tranquilos muchas gracias por eso en el eje de buen gobierno y transparencia que es el eje 2 nosotros teníamos solamente no que cuidar el tema de seguridad porque ese es el más importante y es al que estamos invirtiendo mucho tenemos en este eje 2 de buen gobierno y transparencia que instituir una gobernanza eficiente y transparente con cero tolerancia a la corrupción esto implicó hacer un gobierno de puertas abiertas con participación ciudadana como el medio de construcción social a favor de una política con ética heredamos una administración como lo sabemos con opacidad ocupábamos el último lugar en transparencia a nivel estatal la calificación del municipio por el órgano de transparencia estatal fue del 0.94% y a un año tenemos una evaluación del 69.82% esto habla del compromiso de esta administración de ser un gobierno honesto y transparente las cifras hablan por sí solos aquí se creó la unidad de transparencia integrada por regidores y por regidoras a las que les agradecemos su excelente desempeño muchas gracias regidores muchas gracias regidoras desde la primera semana de nuestro gobierno se implementó la mesa de atención ciudadana aquí en el parque en el zócalo de nuestra ciudad en el lugar más público a la fecha hemos atendido un total de 664 solicitudes y estamos por cumplir 50 lunes de mesas de atención debo decir la verdad no he asistido a dos unas por un tema de seguridad en Puebla y el otro por causa mayor esto nos ayuda muchísimo y sobre todo también de evaluar el desempeño administrativo por eso nosotros contamos con auditorías mensuales como lo marca la ley los procesos democráticos en las comunidades y juntas auxiliares para elegir a sus representantes también se dieron en un clima de respeto de inclusión pero sobre todo apegado a derecho hoy todas las autoridades electas tienen autoridad moral y liderazgo reconocida por sus propias comunidades aquí no se impusieron autoridades como en antaño hoy todos nuestros presidentes jueces de paz inspectores son altamente altamente dignos de representar ese encargo muchas gracias por estos procesos como dicen cuentas claras y amistades largas se implementó un sistema de ingresos municipales ustedes saben que muchos mucha desconfianza hay en torno a la administración cuando hablamos de un político lo igualamos a como cuando hablamos de un policía lo igualamos a para nosotros fue muy importante tomar la decisión de la transparencia en el manejo de los recursos por eso se implementó un sistema de ingresos municipales a través de una plataforma digital que vincula a todas las áreas de cobro del ayuntamiento y garantiza que cada usuario al realizar un trámite genera un número de folio al cual se le da seguimiento a través de un folio fiscal CFDI sustituyendo los recibos fácilmente manipulables por factura electrónica o los acuerdos que se daban por abajo de la mesa hoy cada peso cada peso de este ayuntamiento está declarado y refrendado hoy todo este dinero el ayuntamiento en tiempo real lo puede por favor lo puede seguir revisando las cuentas son bien importantes la verdad es que el tema de las grandes tentaciones por el manejo de los recursos es inigualablemente ambicioso por eso que hicimos todas las áreas que recaudan todas las áreas no pueden manejar un solo recurso solamente emiten recibos los cuales se entregan ahí en tesorería en caja y se hacen los pagos hoy ningún departamento de nuestro ayuntamiento maneja dinero todo el dinero es de la ciudadanía en el eje 3 de gestión productiva durante este año gracias en gestión productiva durante este año se logró la municipalización de los baños públicos van a decir bueno y por qué los baños públicos como ponerlo como una gran meta la verdad es que tiene que ver de buscar en dónde estaban las fugas de los dineros de este ayuntamiento y una de ellas era precisamente este servicio hoy los sanitarios que están ubicados en el parque Juárez Ávila Camacho y en el tianguis Sabatino de la Asunción ya están todos obviamente respaldados para que los ingresos ahí puedan generar un servicio de calidad atención y salud e ingenio hasta este momento llevamos recaudados más de 780 mil pesos esto implicó que realmente el dinero se puede aplicar para mejorar los servicios que la gente requiere en el campo es muy importante que mencionemos que se han dado avances se realizó la primera expo agroma maquinaria en 2018 con una asistencia de más de 2 mil productores de la región les daba mucho miedo venir aquí a los dueños de las maquinarias debo decirlo y fue un gran reto hoy van a regresar en noviembre para realizar su segunda su segunda expo maquinaria agrícola también se benefició directamente a más de mil productores que representan mil setecientas hectáreas de maíz híbrido con una producción esperada de veinticuatro mil ochenta toneladas de maíz nuestra inversión fue más de un millón setecientos veinte mil pesos debo decirles que antes los ejidatarios por hectárea recibían seiscientos pesos y en este gobierno reciben mil pesos por cada hectárea ese es un un logro tangible gracias a la instalación del módulo de CINIGA se atendieron a doscientos doce productores que ya están inscritos al padrón ganadero nacional y cuentan con una unidad pecuaria se emitieron también patentes de fierro marcador para que los productores de ganado bovino y colmenas estén autorizados por la SDR se está dando el acompañamiento y esto es muy importante a los productores para que ingresen el proyecto de desarrollo territorial que se llama PRODETER esto está dirigido a la cadena productiva de ganado bovino de leche a través de este programa federal de SADER aquí señor gobernador quiero anunciarle la creación del primer centro regional de acopio de leche de liconza nosotros nos hemos esforzado mucho porque lo del campo se debe de tomar en serio este gran acopio de leche va a beneficiar a todos los productores se encuentra entre los 50 municipios con alerta de violencia de género ocupa el octavo lugar de embarazos en adolescentes estos dos ejes son fundamentales para nuestra política la prevención de la violencia y la delincuencia es prioritaria para evitar el delito por eso le apostamos a que un estudiante más un deportista más y sobre todo un artista más es un delincuente menos a través del DIF con los programas regreso a clases garantizamos que todos los niños de nivel primario de las escuelas públicas recibieran su mochila con útiles escolares de acuerdo a la lista de la SED aquí beneficiamos a más de 10 mil estudiantes este programa es un programa muy noble y está propuesto por el DIF municipal muchas gracias al DIF por esta propuesta también creamos la primera escuela municipal del deporte de manera gratuita para que las niñas y los niños disfruten del básquetbol voleibol fútbol béisbol softball lucha grecorromana karate do y taekwondo como todos sabemos y aquí de Adira te lo encargo también mucho aquí con nuestro gobernador por supuesto Tecamachalco es muy especial en muchos municipios cuando hay un terreno baldío lo que hacen es poner un campo de fútbol el fútbol es como lo in aquí en Tecamachalco si hay un terreno baldío se construye un campo de béisbol aquí tenemos más de 30 campos de béisbol así es de que le hacemos honor a la memoria del buitre de Tecamachalco de Aurelio López por supuesto y no olvidar que a nuestro presidente también le encanta el béisbol Andrés Manuel es un gran estratega por eso hoy es presidente de la república también otra cosa nos llena de mucho de mucho cariño hay aquí un deporte especial que es exactamente el deporte nacional por excelencia la charrería en Tecamachalco se disfruta con las familias aquí en Tecamachalco hay muchas familias charras ¿sí? ya ven yo sé yo sé que ha sido para mí un honor cabalgar junto a uno de los promotores de tan bello y fuerte deporte muchas gracias don Víctor y a la asociación y a la asociación de charros de Tecamachalco muchas gracias también tenemos logros de atletas y deportistas pero en primer lugar en primer lugar tenemos que reconocer el esfuerzo de sus familias y de sus entrenadores pero sobre todo por la perseverancia que tienen estos jóvenes nosotros solamente como ayuntamiento acompañamos apoyamos pero todo el mérito es de ellos tenemos grandes ejemplos a seguir como Juan José Ruiz García ¿dónde estás Juanjo? aquí está ganador de la medalla de 200 metros en Dubái como Luis Felipe Luis Felipe Notario que fue a escalar precisamente el Chimborazo la montaña más alta de Ecuador muchas gracias Juan otros ejemplos como Megan que es una promesa en basquetbol y nos representa a nivel estatal Emanuel Hernández campeón de lucha grecorromana y así puedo hacer un listado muy grande un muy fuerte aplauso para los deportistas de nuestro municipio en la cultura los diálogos cambiaron en la cultura los diálogos cambiaron la participación de los artistas y grupos culturales a través de sus talentos sabemos que generan este tejido social encuentros de cronistas muchas gracias Lupita Carero encuentros de cronistas con exposiciones también individuales y colectivas de pintores de artistas como de Alceseca son de veras maravillosas el mural plasmado en nuestra casa de cultura es una muestra que dignifica esta casa pero sobre todo del gran muralista también del arquitecto José Villegas muchas gracias arquitecto por su contribución muchas acciones por supuesto en cultura quien no sabe lo que implica la cultura y por qué invertirla en la cultura estará ciego de no entender que esa es la única manera en que nosotros vamos a poder coincidir ahí hablamos distinto el festival viven la Villa de la Paz las caravanas culturales la primera feria del pulque y del queso que la verdad nuestro reconocimiento a nuestra regidora Rosalía y a Pili por favor un aplauso muy grande para ellos reprendar la feria del mole y la demostración gastronómica de los famosos tacos de batea y las riquísimas tortas de chalupa que seguramente los que los han probado saben de lo que hablo y obviamente podemos hablar mucho de cultura muchísimo también de gastronomía yo quiero reconocer a nuestra regidora Dulce que es nuestra representante en cultura y deporte por toda su gran labor muchas gracias Dulce y por supuesto por supuesto a la regidora Anita por el trabajo en educación muchas gracias regidora debo resaltar que por la ubicación geográfica de Tecamachalco muchos de los servicios como salud registro civil y DIF tienen mucha demanda tienen mucha demanda porque vienen muchos ciudadanos de otras comunidades este ayuntamiento no le cierra las puertas a nadie y es solidario con quien requiera ayuda por eso señor gobernador requerimos de más fortalecimiento en estas áreas hoy Tecamachalco no le cierra las puertas a nadie aunque tenemos un hospital también general pero no se da abasto esa es una de las grandes necesidades que tenemos por eso también nuestro reconocimiento a la regidora Claudia por su trabajo y aportación en el área de salud muchas gracias Claudia en esos temas también debo decirle que la participación de los jóvenes es fundamental por eso muchas gracias regidora Nati Vélez por su trabajo y aquí estoy casi respirando profundo porque el tema que tiene que ver con el agua en Tecamachalco es un tema muy serio Tecamachalco forma parte de la cuenca de Valsequillo que se encuentra en Veda Rígida esto implica exactamente que gastamos más agua de la que pueden producir nuestros pozos decir que es una Veda Rígida es exactamente que con agua no nos permite hacer perforaciones para poder ahora nosotros manejar la distribución del agua esto ha hecho precisamente que el Zapaté se ha sometido a un diagnóstico y en esta administración encontramos que la situación económica es muy grave los pozos requieren de una intervención urgente pero urgente la infraestructura que tenemos de muchos de ellos de verdad es precaria pero de todas maneras para que nosotros podamos implementar acciones requerimos legalmente de dos cosas y es ahí también nuestro reconocimiento al síndico municipal por todo su trabajo muchas gracias síndico porque para ser elegibles a los programas federales de Conagua nosotros necesitamos de dos cosas y eso es iniciar es lo más difícil primero teníamos un adeudo por más de 16 millones de pesos por pago de derechos de agua y el otro punto es que la actualización y regularización de los títulos de concesión de los pozos no estaban están vencidos o no se cuenta con ellos como ayuntamiento reconozco públicamente a todo este cabildo porque apoyó para el pago de la deuda ya que la recaudación en un sentido lógico de que la gente no paga pues obviamente porque tiene cada vez menos agua hoy esta disposición del cabildo de otorgar estos recursos implica que nosotros ya no debemos la cuestión de la cuestión de los permisos para tener nuestros pozos que esto implica nada más y nada menos que hoy para poder tener agua nosotros ya pagamos ahora lo que falta es que tengamos papeles para poder hacer las siguientes cuestiones muchas gracias regidores regidoras si bien es cierto el SOPATEC es inoperable porque su recaudación no tiene como funcionar es una gran trampa es una gran trampa y por eso para salir necesitamos del apoyo del gobierno estatal y federal pero sobre todo sobre todo de la ciudadanía este despacho ya hizo el diagnóstico de nuestros pozos y obviamente que requerimos de iniciar urgentemente y ahora sí que más rápido que inmediatamente para poder rehabilitar estos pozos esto se lleva a una inversión de casi 10 millones de pesos no estamos contando con la rehabilitación de la red hidráulica el tema del agua es serio somos 29 municipios que estamos en esta cuenca de Valsequillo con veda rígida por eso no solamente nos va a servir rehabilitar o redistribuir el volumen de los pozos también nos va a servir mejorar el clima de Tecamachalco hemos hecho el abuso de quitar muchos árboles pero muchos árboles generar un microclima va a ayudar muchísimo para que el ambiente ayude para retener el agua por eso en nuestro en nuestro proyecto implementamos dos acciones que tienen que ver con una con la ciudad del aprendizaje con el subcomité verde y se han plantado más más de 10 mil arbolitos para poder nosotros ir mejorando este clima de manera pública agradecemos al comité de la ciudad del aprendizaje y que aquí se encuentran algunos de nuestros vecinos muchas gracias muchas gracias María Luisa muchas gracias pero todavía nos faltan más árboles así es de que necesitamos muchas manos para que nos vengan a ayudar mínimo son 35 mil durante esta administración pero yo creo que las metas las podemos elevar si estamos dispuestos a venir a plantar árboles para Tecamachalco en el DIP municipal en materia de asistencia social quiero agradecer públicamente el apoyo que me brinda mi esposo Jaime Quiroz Rosas como presidente honorario de este DIP municipal muchas gracias muchas gracias Jaime trabaja a mi lado pero sobre todo de manera natural tiene un liderazgo en su equipo que ha hecho una gran transformación en el DIP muchas gracias vamos a a cerrar por favor me puede poner mi gráfica en el DIP se han hecho muchas jornadas entre ellas por ejemplo las jornadas de servicios de salud competencias ocupacionales para niños competencias profesionales de idiomas competencias ocupacionales para personas con discapacidad talleres de capacitación del trabajo capacitación para el trabajo en gastronomía y estilismo obviamente muchos eventos también culturales y deportivos en esta gráfica lo que quiero yo representar es precisamente que el color azul es de los hombres que acuden a estas actividades y el color rojo es de las mujeres aquí en Tecamachalco el tema del empoderamiento de la mujer es un tema serio por supuesto y por eso hoy me llena de orgullo que muchas de ellas se estén empoderando a través de esas actividades que se están implementando por el SECADE por el DIP por salud por deporte muchas gracias a todas las áreas por su trabajo y voy a cerrar por favor si bien es cierto dije cuentas claras amistades largas pero también es importante que la gente sepa hacia donde se están dirigiendo nuestros recursos y en esta gráfica nuestro compromiso con el bienestar y desarrollo social es la que ocupa la mayor cantidad de los recursos el segundo lugar lo ocupa la seguridad y tranquilidad con más de 33 millones de pesos ese es el segundo compromiso que tenemos con la ciudadanía quien sabe leer números y entiende lo que significa esto quiere decir que Tecamachalco poco a poco va a recuperar la tranquilidad y la paz por estos compromisos adquiridos la inversión en salud la inversión sobre todo en muchos de los servicios que tienen que ver con seguridad pública no son negociables nuestro compromiso es tangible muchas gracias regidores por autorizar todos estos grandes logros en obra pública por supuesto también debemos entender que las comunidades requieren de muchos servicios tenemos una gráfica precisamente que habla de obra pública y no quise anunciar todas las obras que ya hicimos porque aquí los presidentes auxiliares y algunas comunidades saben que muchas de ellas están enterradas porque son exactamente las que no son monumentos para que nos hagan reconocimientos son exactamente en el drenaje nosotros le apostamos por supuesto a la cuestión de seguridad pública en segundo lugar por supuesto a la urbanización ahí tenemos desarrollo institucional y no podemos dejar de lado el alumbrado público este es un tema fundamental y por eso anunciamos la instalación de más de 5.400 luminarias en un plazo de dos semanas se van a reemplazar todas las luminarias de Tecamachalco esas luminarias viejas se van a reemplazar por alumbrado nuevo esa es una gran una gran oportunidad para todas y para todos la seguridad no es negociable y por eso vamos a ir con todo para recuperar la tranquilidad y la paz de Tecamachalco reitero lo que siempre digo aunque tengamos más policías aunque tengamos muchas patrullas muchas cámaras aunque tengamos un sistema de localización y que yo sepa donde están las patrullas eso no nos va a garantizar nada en el municipio si no hay un empoderamiento de la ciudadanía este empoderamiento requiere exactamente que recuperemos con mucha fuerza con mucho valor cada uno de los rincones de Tecamachalco yo por eso le agradezco mucho a todos los jueces de paz a todas las autoridades porque estamos haciendo lo correcto aquí le quiero dar las gracias a la ciudadanía porque estos resultados no son resultados solamente de este cabildo es el resultado de la participación ciudadana y ese es el resultado también de las decisiones que hemos tomado yo sé que soy la primera mujer presidenta municipal y sé que también ha sido para mí tomar decisiones es muy diferente mirar así las miradas de las mujeres son totalmente distintas es un gran desafío pero sí también tengo bien claro que este gobierno siempre lo vamos a manejar con tres pensamientos lo que funcione mejorarlo lo que no funcione desecharlo y lo que no existe crearlo muchas gracias yo quiero antes de ceder la palabra a nuestro gobernador decirle algo en las luchas nos vimos juntos gobernador en las buenas y en las malas y hoy ante la ciudadanía le reitero el compromiso y nuevamente insisto cerrar círculo con el gobierno del estado porque la confianza que tenemos hoy en nuestro gobernador es para recuperar la tranquilidad y él ha tomado decisiones muy importantes para Tecamachalco hoy públicamente será un gobernador recordado porque él tomó el toro por los cuernos y porque le está ayudando a Tecamachalco muchas gracias gobernador contestación del primer informe de gobierno municipal por la licenciada Ana María Valencia Valencia regidora de educación y ciencia buenas tardes a todos los presentes buenas tardes señor gobernador buenas tardes honorable Cabildo en esta sesión solemne de Cabildo hemos tenido la oportunidad de escuchar con atención las acciones y el estado que guarda la administración pública de nuestro municipio de Tecamachalco de voz de la presidenta municipal química Marisol Cruz García sin duda es un gran esfuerzo el que se ha realizado hace casi un año de aquel lunes 15 de octubre de 2018 que dimos cuenta de las condiciones tan deplorables en la que dejaron la administración municipal pero poco a poco nos propusimos dotar de mejores servicios públicos a la ciudadanía es un mérito que debemos reconocer de cada uno de los empleados pero también de la ciudadanía que nos ha brindado su apoyo a cada minuto es cierto que se deben reconocer los logros de esta administración 2018 a 2021 y la actitud por seguir mejorando la atención establecer estrategias y brindar atención adecuada a la población pero podemos mejorar sin duda es el momento de hacer un balance y determinar qué debemos erradicar cómo lo debemos corregir pero sobre todo qué podemos hacer somos un gobierno determinado a dar un combate frontal a la pobreza y a la desigualdad trabajamos de la mano de la ciudadanía y de las juntas auxiliares así como de las localidades del municipio damos constancia de que cada día se ha trabajado con responsabilidad y con compromiso y les reitero seguiremos así e incluso redoblando esfuerzos no traemos mayor compromiso que el que adquirimos con las familias de Tecamachalco con la niñez con las mujeres que desean mejorar su estabilidad con hombres que están dispuestos a desarrollarse en el trabajo con los deportistas que buscan espacios públicos dignos con las instituciones educativas que están formando ciudadanos que requiere Tecamachalco la tarea aún no acaba compañeros que integran el cabildo compañeros trabajadores de este ayuntamiento les exhorto a seguir adelante a establecer mayores alianzas a las dependencias del gobierno federal y estatal que estemos atentos a las convocatorias y a las reglas de operación que hagamos que los programas lleguen a todas las comunidades de nuestro municipio es importante señalar que hemos sido considerados como ciudades del aprendizaje por parte de la UNESCO son tantas las tareas que desempeñamos que estamos alineados a la agenda 2030 a los 17 objetivos de desarrollo sostenible y falta aún por cumplir algunas líneas de acción de nuestro plan municipal de desarrollo sé que lo haremos porque así es la exigencia de la ciudadanía autoridades presentes amigos y amigas tecamachalquenses contamos con una administración municipal comprometida los que integramos el actual ayuntamiento nos hemos caracterizado por la honestidad y la transparencia somos mujeres y hombres de trabajo quedaremos en este próximo año administrativo nuestra mayor responsabilidad no podemos dar pauta a la morosidad a la falta de lealtad a la ciudadanía haremos un gran clima de estabilidad y paz para continuar con una ciudad de desarrollo declaro que este gobierno está cumpliendo en tiempo y forma con la responsabilidad asumida para llevar a cabo la administración de los recursos y acciones que enmarcan estabilidad social desarrollo económico y que brinda las oportunidades a la población para el fortalecimiento de las acciones cotidianas a través de servicios públicos de calidad y eficiencia de trámites ciudadanos adecuados y cercanos a la población daremos cuenta y fe que podemos continuar que hemos cumplido con los requerimientos legales y administrativos es momento de estar unidos en unidad que nadie nos vencerá continuemos caminando hombro con hombro hacia el desarrollo Tecamachalco es grande es grande por su población con grandes valores por la honestidad de nuestros ciudadanos solidarios y con el compromiso que tenemos hacia ustedes muchas gracias dirige el mensaje el licenciado Miguel Barbosa Huerta gobernador constitucional del estado de Puebla gracias los saludo a las mujeres y a los hombres de este municipio saludo a la presidenta municipal a la alcaldesa Marisol Cruz saludo a su ayuntamiento a su cuerpo edilicio a su síndico municipal saludo a todos a todas decirles que es un honor estar acompañándolos como testigo de honor en este acto de rendición de cuentas que es el primer informe de gobierno del ayuntamiento de la presidenta municipal reflexionar con ustedes de que se trata el ejercicio de un deber el deber de una gobernante de un gobernante que se asimila a los gobernantes en los demás órdenes de gobierno el estatal y el federal concibámonos hoy y presentémonos ante ustedes los ciudadanos como servidores públicos no como las mujeres o los hombres en el poder como servidores públicos no como funcionarios sino como aquellas y aquellos que al ser votados por la ciudadanía asumen una responsabilidad de cumplir con una función que hoy reclama exige la gente para poder cumplir con todas las expectativas la ciudadanía está cansada la ciudadanía está enfadada está enfadada por los desempeños desviados por los desempeños que no se ajustaron a los deberes constitucionales y legales hoy los gobiernos los que fueron electos el primero de julio su servidor electo el 2 de junio del presente año nos asumimos como gobiernos de la cuarta transformación y que es la cuarta transformación son gobiernos que deben de ejercerse desde una posición de austeridad no podemos hacer derroches desde una posición de honradez no podemos pensar en que alguien se beneficie por el ejercicio de las funciones gobiernos transparentes cuando cada persona cada ciudadano pueda conocer el destino de cada peso público gobiernos eficaces y eficientes en la solución de los problemas de la ciudadanía gobiernos que combatan la pobreza gobiernos que radiquen la corrupción que combatan la corrupción y que controlen esa condición humana que siempre busca 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 los carriles deterioro desviación de la corrupción gobierno que aplique la justicia gobierno que busque la igualdad gobierno que provoque equidad y hoy gobiernos que devuelvan la paz y la seguridad para la ciudadanía para la gente para el pueblo créanme que conozco muy bien la realidad de Tecamachalco me preocupa me preocupa las condiciones en las cuales se desarrollan muchas actividades acá en Tecamachalco están en condiciones complicadas pero debo de decirles que conocemos quienes son donde viven cómo actúan cuál es su modus operandi y les digo a ellos que vamos a estar sobre ellos pronto sabemos en qué colonias en qué juntas auxiliares en qué comunidades se alojan las bandas delincuenciales que tanta alteración han provocado en Tecamachalco decirles que Tecamachalco está presionado por la delincuencia de municipios que lo rodean Huescolotla Tlacotepec de Juárez Quecholac que está aquí junto Tlacotepec y bueno todo el Triángulo Rojo sabemos todo todo el robo al transporte el robo a trenes en zonas cercanas el huachicol el secuestro todo lo sabemos y todos los días tomamos acciones no les tenemos miedo a esos cabrones no les tenemos miedo decirles que vamos a actuar hasta recuperar la seguridad alterada hoy la seguridad pública debe ser entendida como un derecho humano a vivir sin miedo y a vivir sin miedo ¿para qué? para poder ser felices ¿y quién tiene que garantizar que la gente viva sin miedo? los órdenes gobierno el federal el estatal y el municipal necesitan colaborar necesitan ayudar cuídenme a la presidenta municipal cuídenla se las encargo no se dividan no empiecen no empiecen a hacer especulaciones políticas para la siguiente elección cuando antes no han cumplido con su deber de gobernar bien a la anterior presidente le digo al anterior presidente le digo que le vamos a tomar cuentas porque no se vale que se haya sido alguien que haya violado la ley y hoy ande descomponiendo el orden público acá en este municipio díganse vamos estamos apoyando la seguridad pública sí ejército guardia nacional policía estatal tenemos acciones todos los días acá en Tecamachalco todos los días sabemos cómo se opera todos los días pero también vamos a apoyarlos en regularizar a los pozos que sirven para el agua potable el problema del agua es muy muy grave pero primero hay que regularizar los pozos vamos nosotros a apoyar al campo este es un agrícola de enorme productividad agrícola vamos a generar condiciones en el año siguiente con hasta cuatro mil millones de pesos dos mil del gobierno del estado dos mil del gobierno federal para hacer nuestros propios programas de apoyo al campo y cuando me dice la presidenta municipal que el tema de salud es insuficiente me he comprometido ampliar el hospital general de Tecamachalco en esta misma semana para las operaciones propias de la seguridad municipal que es la proximidad llegarán dos patrullas más que le vamos a entregar al municipio y decirles a todos que nos pongamos a trabajar pedirle al ayuntamiento unidad unidad créanme que todos tenemos libertades para ejercer expresar nuestras ideas pero el que quiera hacer campaña que se vaya a hacer campaña no que se quede aquí en el ayuntamiento haciendo cosas y esté haciendo campaña no vamos a dejar de estar pendientes de Tecamachalco porque se volvió un caldero se volvió un caldero lo dejaron volverse un caldero y ahora el que lo dejó lo volvió un caldero quiere venir a salvar Tecamachalco el que lo refundió lo quiere refundar imagínense el cinismo y la desfachatez voy a estar con ustedes el gobernador de Puebla está con Tecamachalco gracias pido a esta comisión poder despedir a nuestro gobernador el licenciado Miguel Barbosa Huerta por favor no es no me no lo me es Si va a ver, va a entrar en nuestra chat Tus días como sueños, tu sueño